Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy veremos el teorema de Pitágoras y cómo se utiliza para calcular lados desconocidos en un triángulo rectángulo. Observa esta figura. Es un triángulo porque tiene tres lados y es rectángulo porque uno de sus ángulos es un ángulo recto, es decir, mide 90 grados. A los dos lados que forman el ángulo recto se les llama catenoso. Al otro lado, que es el mayor de los tres y es el que está enfrente al ángulo recto, se llama hipotenusa. Pues bien, en un triángulo rectángulo siempre se cumple lo que se conoce como teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que podemos sintetizar en esta forma. Si llamamos a los catetos B y C y a la hipotenusa A, tendremos que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Para qué nos va a servir este teorema? Nos va a servir para calcular un lado en un triángulo rectángulo cuando conocemos los otros dos. Veamos un par de ejemplos. Ejemplo 1. Calcula el lado que falta en el siguiente triángulo. Bien, si os fijáis, conocemos los dos catetos. El cateto superior que mide 3 cm y el cateto de la derecha que mide 4 cm. Y lo que desconocemos es la hipotenusa. Le vamos a llamar X. Utilizaremos como os comenté antes el teorema de Pitágoras, porque hay dos lados conocidos y nos falta el tercero. Hipotenusa al cuadrado, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. La hipotenusa acordaos que es X. Así que X al cuadrado es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Vamos a despejar X en esta ecuación. Para ello, primero vamos a hacer los cuadrados de los números. 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Así que escribimos X al cuadrado igual a 9 más 16. 9 más 16 que es 25. Así que X al cuadrado es igual a 25. X será la raíz de 25, porque por definición la raíz de 25 es el número que al elevarla al cuadrado nos da 25. La raíz de 25 es 5, puesto que 5 por 5 es 25. Ya he calculado el lado desconocido. La hipotenusa mide 5 centímetros. Vamos con el segundo ejemplo. Calcula el lado que falta en el siguiente triángulo. Mucho cuidado ahora porque el ángulo recto está arriba. Así que 6 metros será un cateto. 10 metros es el lado que está enfrente al ángulo recto y por lo tanto es la hipotenusa. Y el lado que no conocemos, que lo llamaremos X, es el otro cateto. Así pues, si escribimos el teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado y sustituimos la hipotenusa, acordaos que era 10, es el lado que está enfrente al ángulo recto. 10 al cuadrado será igual a un cateto 6 al cuadrado más el otro cateto X al cuadrado. Hacemos los cuadrados de los números. 10 al cuadrado es 100 y 6 al cuadrado es 36. A continuación vamos a poner todos los números, los términos independientes, en el mismo lado de la ecuación. Es decir, voy a coger ese 36 y lo voy a pasar al primer miembro. Como siempre, si está sumando, va a pasar hasta 100 menos 36 igual a X al cuadrado. Ahora puedo hacer esa resta que nos da 64. E igual que hicimos antes, si X al cuadrado es igual a 64, X va a ser la raíz de 64. ¿Qué número hay que al elevarlo al cuadrado me dé 64? 8. Hemos calculado el cateto, que era el lado que falta. Vamos a terminar el tutorial con un problema. Una escalera de mano de 7 metros está apoyada en una pared. La distancia desde el pie de la escalera hasta la pared es de 5 metros. ¿A qué altura llega la escalera sobre la pared? Lo primero que debéis de hacer en un problema de geometría es hacer un dibujo que os aclare mucho más la situación. Vamos a suponer que esta es la pared, que forma un ángulo de 90 grados con el suelo y esta sería la escalera que está apoyada en la pared. Si os fijáis un poco, la pared, el suelo y la escalera forman un triángulo rectángulo y por tanto podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Vamos a ver los datos que conocemos. Nos dicen que la escalera mide 7 metros. Este lado es la hipotenusa, puesto que está justo enfrente del ángulo recto. Conocemos también la distancia que hay desde el pie de la escalera hasta la pared. Nos dice que son 5 metros. ¿Qué es uno de los catetos? Tenemos que calcular a qué altura llega la escalera sobre la pared, es decir, el otro cateto que llamaremos X. Si utilizamos el teorema de Pitágoras que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, resultará que la hipotenusa 7 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más X al cuadrado. Haremos los cuadrados de los números. 7 al cuadrado es 49, igual a 5 al cuadrado es 25, más X al cuadrado. Vamos a agrupar los términos independientes en el lado izquierdo de la ecuación. 49 menos 25, lo pasamos restando porque está sumando, igual a X al cuadrado. Si hacemos la resta, 49 menos 25 son 24. 24 igual a X al cuadrado. Ahora bien, si X al cuadrado es igual a 24, X será igual a la raíz cuadrada de la ecuación. 4, que es igual a 4,9 aproximadamente. 4,9 metros. Será por tanto la altura a la que llega la escalera sobre la pared. Bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya servido ayuda y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!